¿Qué es la fecha de los rionerinos? No tenían ningún derecho sobre las cuestiones más importantes que cualquier ciudadano debe tener como tal. Y creo que, como bien decía hoy el gobernador Beretinec, cumplimos 64 años, que puede ser mucho en la vida de una persona, pero es muy poco desde el punto de vista histórico para cualquier comunidad. Somos una provincia nueva, una provincia joven, pero además una provincia que en esa juventud tiene el vigor de toda cosa nueva. Y creo que Río Negro lo expresa esto en muchas situaciones, en muchas disciplinas, en muchas actividades. Y hoy, producto tal vez de las causalidades, pudimos tener aquí dos hechos significativos. Por un lado, la presencia del presidente de INVAP, el señor Gachotegui. INVAP es una empresa de tecnología de la provincia de Río Negro, 100% del estado de Río Negro. La principal empresa de tecnología que tiene la República Argentina y que es de nosotros, de los rionegrinos. Y hoy tuvimos la oportunidad de entregarle la distinción de ciudadano ilustre, quien fuera integrante del INVAP hasta hace muy poco. El señor Barotto, que fue uno de los creadores del INVAP. Y también Horacio Zuna, que fue presidente del INVAP hasta hace pocos años. Y la presencia de estudiantes de la Universidad de las Artes que tiene la provincia de Río Negro, que nos presentaron distintos números de valet popular, mostrando la calidad de lo que se puede aprender en esta universidad, que es única en el país, es una universidad de las artes. Así que Río Negro, bueno, conjuga, por un lado, una empresa de tecnología como el INVAP, una universidad de las artes como es el IUPA, que se juntaron justamente hoy en el patio aquí de la escuela número uno, la escuela más antigua que tiene la provincia, que se fundó en el año 1879. Es la primera escuela mixta que tuvo la provincia de Río Negro. Así que, bueno, un montón de cosas que tienen que ver con lo que somos los rionegrinos y que muchas veces, por supuesto, nos hacen sentir muy orgullosos de pertenecer a esta tierra. ¡Feliz día, Río Negro! ¡Feliz día, Río Negro!